Doctor Enrique Fernando Velázquez Contreras, protesta a usted cumplir y hacer cumplir la ley orgánica de la Universidad de Sonora y las disposiciones legales que de ella emanen y luchar por el bien y la superación constante de la Universidad de Sonora, si así le hiciera que la comunidad universitaria y la sociedad se lo reconozcan y si no, que se lo demanden. En este momento se encontrará la medalla que simboliza la máxima autoridad personal de la institución. Las instituciones de educación superior pública le debemos a la sociedad respuestas a su problemática cotidiana, por lo que es necesario trabajar con los sectores más desprotegidos y vulnerables para elevar su calidad de vida. Igualmente agradezco la confianza de la Honorable Junta Universitaria por haberme designado rector de la Universidad de Sonora. Es un alto honor que me obliga a dar lo mejor de mi persona para rendir cuentas satisfactores a los honorenses, porque el sueño de los fundadores de esta generosa institución de ofrecerle educación superior a los hijos del Estado es el mismo propósito que me sostiene y me alienta. Soy un convencido que hay una verdad incuestionable en el luminoso lema de nuestra universidad. El saber de mis hijos hará muy grande. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.